Un saludo, tengan todos amiguitos de Resten, andamos con la papa, la papa aprendida, andamos más que vende Si, andamos con el culo, andamos con el fútbol, andamos con todo lo que te gusta Y ahora con qué cara, con qué careta van a hablar de que Cristiano se peora la Juve Vamos a ver con el video Bueno ladies and gentlemen, partido que no jugó Cristiano, partido que se perdió ¿Qué pasó con la Juventus hoy, Pirlo? ¿Qué pasó con la Juventus hoy? Bueno la Juventus perdió 1 a 0, versus Atalanta, baja a la tercera posición, a la cuarta posición Y el Napoli tiene que jugar contra el Inter, vamos a ver qué va a hacer el Napoli Porque si el Napoli gana, se quedan fuera de la Champions por el momento La Juventus está en grave peligro, people, y el gol después de Malinoski, minuto 77 Un partido de esos de la Juventus, normales siempre, me lo transmitimos que no iba a perder mi mañana tan hermosa Para ver un partido de los pelagatos ¿Cómo salió la Juventus? Más fíjense, la posición del balón de la Juventus todo el tiempo con la posición Igual que siempre, haciendo su partido feo y malo, después dice que Cristiano es que topa la Juventus ¿Sabe cuántos remates a puertas la Juventus? Uno Un solo remate a puertas en los 90 minutos y no fue gol, como hace falta los 25 goles Cristiano, ¿no? Bueno, la Juventus salió con esta gente que ustedes ven aquí Morata que cada día está peor, el Cherny que cada día está peor, Cuadrado que fue lo mejorcito del partido Junto con Dybala, así salió Sandro, Chiellini, Delay, Cuadrado, en medio Chiesa, Rabiot, Betancourt, McKean Y arriba Morata que fue el peor del partido según esta gente Y Dybala La Juventus está dando pena ajena Y sí, señores La Juventus, en ninguna parte, en ninguna página esta buena Dicen este dato que les voy a dar ahora La Juventus no gana un solo partido de liga sin Cristiano Ronaldo ¿Por qué no dicen esto? I don't know Porque parece que lo que quieren hacer daño a Cristiano del tiempo Que sigue, que se sepelo la Juventus Claro, la Juventus es un equipo pobre ahora mismo La Juventus es un equipo de media tabla sin Cristiano Sin Cristiano que represente el 46% de los goles Estuvieran el decimoquinto lugar Estuvieran luchando por el descenso la Juventus ahora mismo Facilito Perdiendo partidos Otro más, otro más La gente que son Cristiano fan es lo que es el único que han dicho esto La Juventus no gana ni un partido Cero victorias contra equipos de liga En los cuatro partidos que Cristiano ha faltado ¿Esto es coincidencia? No, esto no es coincidencia Esto es que este tipo está cargando a la Juventus Día tras día, noche tras noche M.Canalto también Otro más páginas Son páginas fan a Cristiano Son las únicas páginas que pueden decir estas cosas No sé porque hay miedo Juventus no gana nada también Ni un partido de Serie A sin Cristiano Biblia Ronaldo también dice lo mismo Ni una simple victoria gana esta Juventus sin Cristiano Y ahora mi amiguito que va a hablar del fútbol Dadito Bardet se lo explica aquí perfecto La Juventus sin Cristiano en la Serie A esta temporada Frente al Crotoni 1 a 1 Después Juventus-Ayas de Verona 1 a 1 Mira los equipos, loco Imagínate que Cristiano faltara contra el Inter Contra el Milan Benevento-Juventus 1 a 1 Y ya para rematar Ya contra un equipito más fuerte Contra el Atalanta 1 a 0 Y para tu casa En los partidos que ha faltado de Cristiano Ronaldo Tres empates Una derrota Ahora yo no sé dónde está Cassano Dónde está el otro pelagato de la Serie A Que está hablando de Cristiano Mi gente ¿Qué quieren hacerle daño a Cristiano? Es que es eso Es simplemente Los números le retratan la vida A ESPN Entramos a ESPN ¿Qué dice ESPN? ESPN no te va a mencionar nada Que estos partidos sin Cristiano Si fuera Messi Por supuesto que sí Como el cumpleaños que le hicieron Que voy a hacer un video aparte El perfil de ESPN Nada Hablando cosas ahí Nada Dicen de Nada ESPN Hablando pelagato ahí mismo Pan, 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 pan Poniendo el golcito normal De esta gente Nada de ESPN De Fox Deporte Tampoco Fox Deporte Tampoco Lo último que celebraron fue la Copa del Rey Que fue una Champions League Lo que ganó en Barcelona el otro día Se viene video de eso De toda la bulla que han hecho Toda la bulla que han hecho 4-3-3 Tampoco ha dicho nada Es que en ninguna página BR Fútbol Vamos a que Nada BR Fútbol Nada tampoco Lo mismo La Copa del Rey Y ESPN y Fox Se la dieron de pelagato 4-3-3 Tampoco Nadie dice nada De la derrota de la Juventus Porque no está Cristiano Ronaldo No conviene decirlo Solamente Cosas de De la Copa del Rey Ya que perdieron 1-0 Y se acabó No conviene decirlo Mi hermano No conviene decirlo Yo me quedo sin palabras Esto es un partido Que sirve de retrato Hacia todos los haters De Cristiano Para que sigan diciendo Que con Cristiano Ronaldo Se pierde el partido Mi gente El problema no es Cristiano Ronaldo Bendito problema sea Cristiano Ronaldo Como dijo Giellini Dios mío Si el problema es Cristiano Ronaldo Queremos tener más problemas Como eso Porque es simple Mi gente Cristiano Ronaldo es un tipo Que mete goles Por donde quiera Es un tipo que te desmarca la marca Es un tipo que se desmarca Que te arrastra la defensa Que te hace una pila de cosas Que no te hace un delantero normal Mirá Morata Como está hecho polvo Morata está hecho polvo Morata se contagió Del virus Juventus Parece Porque el chamaco mío No pone una Desde hace como 5 partidos Y las cosas son simples Y exactas Quien Cristiano 4 partidos Abajo Ya Perdiendo Ahí esos son puntos Que fácil 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 Podían haber ganado Y le hubieran servido hoy Hoy le hubieran servido De estar peleando Por el escudeto Esos son puntos Porque ha perdido Ahí al menos 2 4 6 9 puntos Le ha perdido Ha perdido Sin Cristiano Ronaldo 9 puntazos Que ahora mismo En la tabla de la Juventus Está así La liga está así Que falta el partido Por jugar el Inter Tiene 74 puntos La Juventus 62 Si usted le suma a los 9 Se mete en la pelea Con 71 Imagínate tú La falta que hacía El Cristiano Ronaldo En esos partidos Al menos Esos partidos son para ganarlo Y no lo ganaron Crotones Que sigue la Juventus Que se le va a hacer Basuras Basuras De partido Sin Cristiano Ronaldo Está Juventus Estaría donde Allá abajo En la subsuelo En la subsuelo Así que mi hermano La sigan pelagateando Porque ustedes Cerraron 1 y 1 Yo quería que este resultado Se diera así mismo Como se dio hoy Con un partido pobre Pésimo Horrible La Juventus Pero solamente Para retratarlo a ustedes Porque yo sé que la Juventus No va a ganar la Serie A Ni va a hacer nada Este partido demuestra Y recontra demuestra Que Cristiano Ronaldo Es pieza fundamental De la Juventus Y el que no lo quiera ver Es porque no sabe De fútbol Cristiano Por favor Mira Pírate Tranquilo Para cualquier equipo Loco Da lo mismo Da lo mismo Ya las ofertas Vendrán Ya todo vendrá Y todo se hará oficial Espero que te haya gustado Este video Mi gente Retratando todos los pelagatos Esto de YFJ A todos los haters Que están por aquí En el canal A toda la gente Que está en el canal Y a toda la gente Que odia Simplemente a Cristiano Por odiarlo Hay que tener base Por odiarlo Y los números Demuestran Lo contrario Lo contrario Esta Juventus Da pena ajena Y si usted Quiere Seguir apoyando A Pirlo Y a su gente Por solo darle palo a Cristiano Mi hermano Usted está mal Completamente enfermo Está comiendo Anclas de rana A la barbecue Espero que te haya gustado El video Mi hermano Acuérdate de suscribirte Dale like De rom Rompe la campana Siempre rompela Rompela Con contantes Y recuerda Mi hermano Recuerda siempre Que ahí abajo Está el link De la membresía Que con ese link De la membresía Te hacen miembro Del canal Y puedes pertenecer A un grupo privado De Facebook Donde ponemos Todos los partidos Del Madrid La Balsa La Champions La Juve Cristiano Si se va para otro lado Messi Si se va para otro lado Todos los pondremos En ese grupo Así que Hazte miembro Solo una vez Tranquilo Y te metes Y el proyecto Es aprovechar De ese fútbol En HD Con mi narración Por supuesto Porque yo soy así De profesional Y recuerda Que ahí abajo También están Los links De las redes sociales Y el link De la página web Desactualizada Recuerda hermanos Si vas por acá De tu cabrazo automático Boom Bye Bye Adelante Contraste Pusate Aplazante Como la gana De un principiante Contraste De premio Serie De un liga Premio Títulos Demasiado Relevantes Las tantas De oro La nacho La copa Por supuesto La prensa Que la ropa Olvidaste Restaste Falte Hasta el respeto Último Maduro La historia Ustedes Son demasiado Tiscantes Tricantes De la FIFU UEFA Dominante Y sus Tantas Pesas